El siguiente vlog contiene material que puede ser bastante bebo, bastante berraco, picochísimo Así que si tienes oídos virgenes, puta, mejor no lo veas, bro, ahí nomás Ya pe, soy Cacas, te piso amor Fea, y te botas, no seas pendeja Hablame chibolo pulpin, de aquí ahora nos vemos a cada rato La semana pasada conocí una chica tan fea que me causó incertidumbre Cacas, te presento a mi amiga linda Ay, ay, ay ¡No la pierdo! Ay, ni que tú eres un cuero Ya la firme no sé qué pos has tenido que hacer para que tu hija no es acá tan fea Así que si tienes una amiga que es fea y se bota Hoy te enseñaré como chucha decirle que eres fea Ser fea no es un pecado Pero si además eres plana y botada, ya calificas como ente demoniaco En pesar, la culpa es de sus padres Porque aquí el chuche te manda a llenar una mujer más fea que tú No seas pendejo Antes de tener hijos, tómate una selfie Y si tu celular la detecta como virus, tu bota prima la firme no te reproduzcas Pero en caso seas recontrafeo y aún así te quieras reproducir Tengo en floro, sé comediante o conviértete en mago Pero dale un plus a esa huevada que ya más cara Para que aunque sea fea y sea una mujer que no tenga bigote Si una fea se bota es porque tiene un tarrazo Pero eso tampoco es excusa para ser malcriada Aunque del trome puede ser Y es que en este mundo existen feas creídas que no saben que son feas Pero amiguita, si en tu Facebook pones Yo pillo donde sea Ustedes pangas escarcha Créeme que eres más fea que violar a un niño Si te subes un taxi sola, borracha, de madrugada Y aún así llegas bien a tu casa Amiguita, no es tu suerte, es tu cara Si tu amiga deja que salga con su enamorado Sin estar ella presente No es que confíe en su gil Es que confía en ti Bueno, en realidad en tu fealdad Hay feas que son bien conchos y se ofenden Cuando uno le pone una chapa Y ese será torrante Si ya te atreves a salir a la calle con ese cacharro Mínimo atrévete a aceptar las críticas Porque cuando una fea es buena punta Canta, baila, pone pal trago O no sé, bebé, medio puta Ya medio que pasa como la hueva Y ya empiezas a verle un parecido a un ser humano Pero en caso de esta mostra sea espesa, creída Y pa' concha gorrona Es hora de hacerle el pare Pero como somos caballeros Lo haremos con delicadeza O mostres mierda, polpa y la chacha Pero si no, no chupas Elegancia Pa' hacerle entrar el razón Que mejor que la referencia de famosos O amiguita, a tus manos ¿Sabes Carlos Johansson? ¿Sí? Claro, pero tú eres igualita Al depusio de montonquito Una vez establecido su grado de fealdad Ella entrará en negación Es que no puedo ser tan fea Es que amiguita, no eres fea Eres horrible Con H de huevón Mira que fea mierda Y segurito te estará preguntando Ay, cacas ¿Por qué eres tan cruel con las feas, ah? Y soy cruel porque nos estamos enfrentando Al peor de los males La fea que chupa gratis Oye, si es esta huevo Aunque sea ponga su pucha, pe Una vez que la mostra Ella está consciente Que es horrible Es hora de ponerle un tarifario A su fealdad Si es fea nivel Borracha me la cacho Pero si me la cruzo La niego Aunque pague lo que toma Lo justo Si es fea nivel De borracha me la cacho Porque sé que es paciente Terminal Y no quiero que muera virgen Esta huevón Que se ponga un par de chelas Si no como chucha chapo balón Si es fea nivel Puta amiguita grasa Pero soy cabro Esta huevón Que ponga el trago Pa' ti Y pa' todo tu barrio Y si aún con el tarifario vigente La fea se niega a colaborar Lo mejor será que la llenes Y la abandones De esa forma se verá obligada A abandonar el círculo social Pa' dedicarse A apoyar a su monstruito Una fea con autoestima alta Puede hacerte dudar De que es realmente fea Ya que con el uso de fajas Lentes Y push-ups Podrán desviar tu atención En especial si estás arrecho Así que antes de salir Con una fea arreglada Correte la paja Pa' tener un juicio objetivo Frente a su fealdad Y hay que salir Con una fea que se bota Es perjudicial Para cualquier bolsillo Porque te harán gastar Como si fueran un cuerazo Cuando es una vergüenza Estar ahí Pero como estás arrecho La batería piensa Que como es fea Con F de Ya caché La fea botada No tendrá objeción En entregar el chancho Al igual que su predecesora genética La fea Pero ¿Cómo será de sabia La naturaleza Que esta especie No desea aparearse Y tiene la concha Y hacerse la calzón Con bobos Como si fuera rica Con su marido Así que apoyemos A la naturaleza Y dejemos que esta plaga Se extinga A recordar que una fea botada Es como un pedófilo Porque no tiene arreglo Así que ya sabes Chibolo Pulpín Si tiene también a fea Que se bota como agua sucia Pégale este video en su muro Pa' que sepas Que es una plaga Y a continuación Está saliendo otra de esa gente Que le gusta tirar con feas Ah si se ha ido hasta el río Pa' que no lo vean Acá a mi compadre Le gusta captar feas En los internex Oye aguanta O tú no eres Bruno Acme Así que si tú también quieres Salir en el próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandar tu foto Con tu polo de la cabeza A cualquiera de las redes sociales Que está acá abajo En la descripción Oye cacas Pero si mando Segurito me vas a cagar Como esos huevones Y si pe Si no pa' que chucha Te pongo Ah y todavía no tienes Tu polo de canal Ese por estar tirando con fea Ya te dije Ya perdiste buen gusto Así que si quieres Tu polo de canal Lo único que tienes que hacer Es entrar al fastpage De mago que está acá abajo En la descripción Mandarle un imbo Diciéndole Oye ma Quiero mi polo de reserva pe A recuerda Que el envío Todo el Perú Es graciol Y el polo El polo no es animal Y ahora si estamos acá En la parte de abajo En la parte de arriba Vas a encontrar Unos botoncitos interactivos Con lo que le puedes dar Tap desde tu celular Pa' suscribirte O ver otros videos A recuerda Que si no lo haces Para que te opero la cara Peca un chat mare Nunca más Tu viejita te va a reconocer Vamos ese mierda Y yo sé que ser fea No es una elección Pero ser votada Si Y eso es lo que llega al pincho No es una elección